Hola, tengo mucho sueño y una estantería muy llena Gran parte de lo que vais a ver en este vídeo está parcialmente sacado de este libro Sangre, sudor y píxeles Escrito por Jason Schreier, un periodista de videojuegos tochísimo que entre otras cosas ha hecho varios artículos sobre Crunch The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, etc. No me pagan, ojalá me pagaran Héroes del papel, pagadme Pero es un libro realmente bueno Habla de varios desarrollos de videojuegos problemáticos Entre ellos Uncharted 4, Star Wars 1313, Dragon Age Inquisition, The Witcher 3 Hay muchísimo que sacar de este libro A poco que os gusten los videojuegos, el desarrollo de videojuegos, cualquier cosa de estas Totalmente recomendado Y bueno, vayamos al turrón La franquicia Star Wars se encuentra en un momento especialmente dulce Tras la trilogía de secuelas, que polémicas aparte funcionó genial en taquilla y revitalizó la franquicia a partir de 2015 La saga espacial ha ido acumulando bangers Desde series de imagen real como The Mandalorian hasta animación como The Bad Batch Pasando por novelas como La Alta República y por supuesto en lo respectivo a sus videojuegos Si bien el resurgir de Battlefront no salió todo lo bien que se esperaba Respond Entertainment llevó a la franquicia al mismísimo cielo con Jedi Fallen Order Que mezclaba influencias de videojuegos Soulslike, Hack and Slash y aventuras de acción Para crear uno de los juegos más memorables de los últimos años Sobre todo si eres fan de la franquicia Y ahora tenemos su secuela Que apunta a mejorar y ampliar prácticamente todos los elementos de su predecesor Pero esto no siempre fue así En 2009, LucasArts, la empresa de videojuegos creada por George Lucas Se estaba enfrentando al infernal desarrollo de El Poder de la Fuerza 2 Y el fracaso que este juego sufrió afectó a la compañía Además, llevaban desde el año 2000 cambiando de presidente cada poco tiempo Lo cual suponía despidos y cancelaciones de proyectos Algo que afectaba a la moral de los trabajadores Pero un pequeño grupo estaba trabajando en un videojuego muy interesante Llamado Star Wars Underworld Underworld iba a ser una serie de televisión de Star Wars ambientada en Coruscant Que, siguiendo la historia de los criminales y cazarrecompensas de la zona Huiría del estilo infantil y los muñecos CGI para ofrecer una experiencia adulta, cruda y violenta Y a su vez, se estaba desarrollando un videojuego basado en el mismo concepto Tras barajar géneros como el rol o el mundo abierto estilo GTA Acabaron llegando a un esquema jugable similar al de Gears of War Que posteriormente cambiaría hacia un estilo más Uncharted Con sus set pieces y algo de plataformeo La labor de desarrollo del juego fue realmente complicada Ya que las conexiones con Underworld provocaban que, a veces, a George Lucas le diera por decir Pues se me ha ocurrido que metáis a este personaje de la serie O a veces directamente era ¡Debéis utilizar este lugar con estos personajes! Todo mientras el equipo del juego seguía trabajando en sus propias ideas Y claro, tras cada nueva idea de Lucas Los desarrolladores se veían obligados a desechar o modificar severamente grandes trozos del juego Lo cual podía llegar a resultar realmente frustrante Al menos, ahora tenían un nuevo título Star Wars 13-13 En referencia al nivel 13-13 de Coruscant Y el plan de lanzarlo para las nuevas PS4 y Xbox One Entre finales de 2013 e inicios de 2014 Tras subidas, bajadas y vicisitudes varias típicas de un desarrollo de AAA Llegó la hora de preparar un tráiler con gameplay para el E3 Y madre mía, qué tráiler El tráiler de Star Wars 13-13 se mantiene como uno de los avances más espectaculares y hypeantes de la historia del E3 Vemos a un par de cazarrecompensas conversando en una cinemática sobre la carga que transportan Todo con un acabado visual soberbio Lógico, teniendo en cuenta que para el apartado gráfico de este juego LucasArts contó con la ayuda de Industrial Light & Magic Empresa de efectos visuales y CGI creada por el propio George Lucas Responsable de los efectos visuales de titanes como The Avengers o la propia saga Star Wars Tras un par de minutos de diálogo La nave en la que se encuentran los protagonistas es asaltada Y comienza la acción Con unos tiroteos con blasters muy reminiscentes a los clásicos third person shooters estilo Gears of War Y un cuerpo a cuerpo que recuerda inevitablemente a la saga Uncharted Incluso con ese toque que incluyeron en Uncharted 4 de que tu compañero cogiera a un enemigo para que tú lo remataras Para terminar de rematar las vibes a lo Naughty Dog, la nave estalla de forma espectacular Y debemos escalar entre los restos mientras las explosiones decoran el ambiente Quizá a día de hoy puede resultar un tanto repetitivo Tras tantos videojuegos que tratan de seguir la estela de aventura de acción bombástica de Uncharted y posteriormente The Last of Us Pero para la época esto era una burrada Creo que, de los imitadores de Uncharted que he visto, este es el que más cerca se ha quedado de pillarle el punto Quizá ahí ahí con Tomb Raider, el de 2013 Por supuesto, la feria de videojuegos más importante del año no fue indiferente a esta increíble presentación Y Star Wars 1313 recibió premios a Tutiplen Siendo probablemente el videojuego más recordado y comentado del E3 de 2012 Junto al recién presentado Watch Dogs Por supuesto, poco después del tráiler fue saliendo más información del juego Entre ellas, probablemente la más tocha fue que el protagonista real del juego iba a ser Boba Fett Y que el personaje de la demo era un protagonista falso que usaron para mantener la sorpresa Esto, así sobre el papel, molaba bastante No solo por la sorpresa, sino porque en aquella época Boba Fett aún era ese personaje estéticamente potente del que apenas se sabía nada Por lo que un videojuego entero para contar sus movidas era algo muy suculento Pero resulta ser que todo esto era mentira No lo de Boba Fett, ojo La idea de George Lucas era que Star Wars 1313 estuviera protagonizado por el cazarrecompensas mandaloriano Pero esa idea se le ocurrió a Lucas en abril de 2012 Apenas dos meses antes de presentar el videojuego en el E3 Y en ese momento, toda la historia del videojuego ya estaba escrita en torno al personaje que vemos en la demo No es que ese personaje fuera falso Sino que pertenecía a una versión anterior del juego que, debido a los designios majaderos de Lucas Debía ser desechada por completo Es tanto una tremenda putada para los desarrolladores como una tremenda curiosidad como información Porque yo he crecido pensando que simplemente querían mantener la sorpresa Y resulta que había mucho más detrás Y cuando parecía que estábamos ante todo un hito de los videojuegos A un año y medio de su lanzamiento Llegó el puto ratón A inicios de la década de 2010, Disney tenía un objetivo Hacerse con todo el entretenimiento mainstream del puto mundo Y como comprar Marvel en 2009 no les parecía suficiente En 2012 fueron a por Star Wars Ofreciendo a Lucasfilms nada más y nada menos que 4.000 millones de dólares Y entre que George Lucas quería alargarse de ese mundo tras la amarga y desagradable recepción que sufrieron sus precuelas Y que 4.000 millones de dólares son mucha pasta Pues no había mucho más que discutir Pero aquí estamos hablando de LucasArts La filial de videojuegos ¿Qué pasó con LucasArts? Si bien en principio se dijo que nada cambiaría Esto era una vil mentira En una conferencia dada por Bob Iger, director ejecutivo de Disney Este anunció que estaban estudiando ceder el desarrollo de videojuegos de Star Wars a otras compañías Además de centrarse más en videojuegos de móvil Obviamente teniendo dos juegos para consola en desarrollo Esto dejó muy en la mierda a las buenas gentes de LucasArts Que temían por el destino de su juego Algunos, de hecho, se vieron venir lo peor y se marcharon de la compañía Como por ejemplo Fred Marcus Director de LucasArts que se marchó poco después de la venta de Disney Y si bien los empleados que quedaban siguieron trabajando Los pronósticos no daban pie a mucho optimismo A inicios de 2013, Disney cerró Junction Point El estudio responsable de ambos videojuegos de Epic Mickey Esos extraños videojuegos en los que Mickey Mouse, armado con un pincel Debía enfrentarse a bichos y tomar decisiones morales Este cierre se debía a que Epic Mickey 2 había sido un fracaso Y claro, si un videojuego lanzado para consolas había fracasado estrepitosamente La opinión de los capullos de traje y corbata sobre los videojuegos lanzados para consola de sobremesa Iba a verse bastante mermada Y entre rumores sobre una posible venta de LucasArts a Electronic Arts y tensiones varias Llegó el final En abril de 2013, Disney cerró LucasArts Dejando a más de 150 empleados en la calle y mandando sus proyectos al abismo Pero aún quedaba una última esperanza Un alto ejecutivo de Electronic Arts llamado Frank Gibault Organizó una reunión para intentar salvar Star Wars 1313 Gibault pidió a Lucas que organizaran un pequeño grupo para una reunión En la que hablarían con los altos cargos de Visceral Games para contarles el concepto y estado del juego Si todo iba bien, el videojuego se salvaría O al menos eso decía Gibault Tras una presentación larga y llena de esfuerzo, la respuesta que recibió el estudio fue sencilla No sé qué os han dicho, pero lo que va a pasar a continuación no es lo que esperáis No vamos a salvar vuestro juego Simplemente, si nos gusta vuestro trabajo, os contrataremos en Visceral para un nuevo proyecto Esto rompió por completo a lo que quedaba de LucasArts Muchos se marcharon a otros estudios, pero ninguno de ellos dudó ni por un momento de la calidad de Star Wars 1313 Tras todo esto, el director creativo de LucasArts, Dominic Robilliard, mandó un correo electrónico a toda la gente de LucasArts Este correo decía lo siguiente Esperaba poder dirigirme a vosotros cara a cara como de costumbre Pero parece que cada uno ya se ha ido por su camino Y las posibilidades de que volvamos a reunirnos todos son escasas Quizás sea lo mejor, porque no estoy seguro de poder deciros todo lo que me gustaría sin perder la compostura Cuando pienso en los últimos dos años en los que hicimos el juego No puedo creer lo que logramos en las circunstancias por las que tuvimos que pasar Es verdaderamente impresionante Redirecciones, interferencias, liderazgo y dirección inestables A veces no puedo creer que os quedárais conmigo Y sobre todo, que siguierais ofreciendo una calidad de trabajo tan increíblemente alta No sabéis lo orgulloso que estoy de cada uno de los desarrolladores de este equipo Estaré en deuda con vosotros durante el resto de mi trayectoria Tengo muchas más cosas que decir y tantos agradecimientos que mostraros Pero ahora mismo es difícil expresarlo Sinceramente, aprecio a cada una de las personas de este equipo Y espero ansiosamente que volvamos a trabajar juntos algún día Hasta entonces, dedicaré todo mi tiempo y energía en los próximos meses A asegurarme de que cualquiera que esté pensando en contratar a un miembro del equipo de Star Wars 1313 Sepa que están haciendo una gran inversión y tomando la decisión más inteligente de su carrera Sois el mejor equipo que he conocido y os quiero a todos Esto es horrible Todo esto es horrible Tienes a un gran grupo de personas trabajando en un proyecto que no solo les apasiona Sino que tiene tan buena pinta que Al mostrarlo al público, todo el mundo se queda flipando con el resultado Todo mientras debes soportar las veleidades de gente con más poder que tú Pero sigues y lo haces Y aún así, de un momento a otro, todo se acaba Debido a las decisiones que han tomado otras personas con más poder que tú La labor creativa bajo una industria capitalista se resume en esto Personas con ganas y talento siendo aplastadas por personas con poder y dinero Artistas que valen oro aplastados por empresarios que no valen nada Y así será hasta que algo cambie Hasta entonces, tocarás seguir atascado en la maquinaria del hype y el marketing Consumiendo lo que te digan que consumas y tragando todo lo que te tengas que tragar ¿Sabéis lo mejor? Que ese nuevo proyecto en el que Visceral Games iba a trabajar Acabó siendo otro videojuego narrativo de Star Wars Donde incluso trabajaría Amy Hennig Responsable de la trilogía de Uncharted Uno que nunca llegó a salir Porque Electronic Arts cerró Visceral Games en 2015 tras el fracaso de Battlefield Hardline Un videojuego encargado a Visceral surgido de la necesidad de Electronic Arts De repetir el éxito de Call of Duty En abril de 2022 salió la noticia de que Amy Hennig estaba trabajando en otro videojuego de Star Wars Sí, por supuesto ¡Gracias!